Así gasta sus millones el actor Robert Downey Jr. ¡Exclusivas mansiones! A Robert Downey Jr. le gusta gastar su dinero en casas de lujo. Su cartera de bienes raíces incluye un rancho en Pacific Palisades, California, valorado en 2.5 millones de dólares, otra residencia en Rustin Canyon por la que pagó 3.5 millones de dólares en 2012, una gran mansión en Malibu que compró en 2009 por 13.8 millones y otras dos hermosas propiedades cerca de Venice Beach, por las cuales pagó 5.6 y 3 millones en 2009 y en 2013 respectivamente. ¡Lujosos autos! El actor que daba vida a Tony Stark es el dueño de un Porsche, un Corvette, un Ford F-150, un Bentley, un Volvo, un Boss 302, Mustang 1970, un Pagoda Mercedes-Benz 1970, dos Audi, una 8 y un RS7. También posee un Mercedes-Benz Wagon, un NSX Roadster, un Volkswagen GTI 2011 y su más reciente incorporación, un Lamborghini que compró por 450 mil dólares. Costosos relojes La estrella de Hollywood es un apasionado de la alta relojería. Se la ha visto usando de todo tipo de asombrosos relojes, tanto en la pantalla como fuera. Para la gira de prensa de Avengers Endgame, eligió un guardatiempo en oro rosa con turbillón a las 6 horas, con reserva de energía de 5 días, manufacturado por la Gran Casa Suiza. Este reloj tiene en el centro un trozo de meteorito real. Este es tomado de un meteorito que aterrizó en Santiago del Estero, Argentina, hace unos 5 mil años. El reloj tiene un costo superior a los 284 mil dólares. Lentes de lujo Robert Downey Jr. es un fan de las gafas, tanto que incluso las añadió al estilo de Tony Stark. Ninguna estrella de Hollywood de la actualidad las utiliza más que él, probando todo tipo de colores y formas y eligiéndolas analíticamente para ir a juego con cada estilo. Dita, la californiana fundada por John Juniper y Jeff Solorio, forman parte de la colección de Iron Man. Esas gafas superan los 500 dólares. Regala coches personalizados a sus amigos Tony Stark, el de la vida real, regaló un coche personalizado a Chris Evans, quien da vida al Capitán América. Pero no cualquier coche. Es un Camaro del 67, con diseño propio basado en la simbología del Capitán América. Este coche, construido por Speedcore, fue presentado hace tiempo en el programa J. Lennox Garage. El auto fue diseñado con todo lujo de detalles para hacer referencia a la época del personaje y a sus símbolos. El vehículo tiene color verde fundido militar y el cuero de la tapicería es marrón gastado. Lo mejor es el volante. Con el diseño que incluye el logo del Capitán América. Tenis de lujo. El actor de películas de superhéroes es fanático de las marcas de ropa de prestigio y entre sus marcas favoritas se encuentran Gucci, Versace, Dior y Hermes. Un ejemplo de sus caros gustos por la ropa fueron los Givenchy sneakers en blanco y negro de $2,000 que lució hace algunos años. Este exitosísimo actor puede darse esos lujos y muchos más, gracias a que entre 2012 y 2015 fue el actor mejor pagado de todo Hollywood, recibiendo $80 millones de dólares por pago por cada película. Sin embargo, no siempre fue tan bien pagado. En la primera película Downey recibió solo $500,000 dólares. Ahora, a partir de ahí, no ha hecho más que subir y desde los $2.5 millones de dólares que recibió en la siguiente película ha llegado hasta los $80 millones de dólares en Age of Ultron. Se especula que en Avengers Endgame, con la taquilla tan exagerada que ha logrado, su sueldo superará los $100 millones de dólares. Bueno, hasta aquí el video. Esperamos te haya gustado. Si fue así, danos like, comenta y compártelo. Yo soy Steam y nos vemos hasta la próxima.